y bueno chicos pues como pueden ver aquí estamos en un en el acuario y esto lo estoy grabando de noche porque pues así se ve mejor no se ve con reflejos ni nada ya ven que entra mucha entra mucha iluminación aquí a mi cuarto y pues hay veces en las que no se ve bien pero bueno ahorita lo que habló de lo que vamos a hablar en en este vídeo es de cómo es cómo sexar o cómo saber las diferencias sexuales de los escalares y aquí tengo un gran ejemplo ya que tengo hembra y macho afortunadamente y esto se puede ver a partir de los tres meses ya que tienen un tamaño considerable como son los míos y bueno algo que yo he notado en en los escalares es que la hembra es un poco más territorial que el macho y yo creo que es este es como su o sea su naturaleza que sean así y ahorita les voy a decir que a ver ustedes en los comentarios ahorita pausen el vídeo y díganme cuál creen que sea la hembra y cualquier cual creen que sea el macho hacia simple vista si el negro o el blanco ahorita les voy a explicar cuáles son las diferencias de ambos obviamente pero bueno como les decía lo que lo que estoy notando es que la el la hembra es muchísimo más agresiva que el macho es más territorial y afortunadamente se están llevando bien ya es pareja creada o sea o sea se van a reproducir algún día y bueno pues este cuando ese día llegue pues estaré grabando en el vídeo obviamente y bueno chicos pues ahora sí les voy a mencionar cuáles son las diferencias para sexar a los escalares que hay bastantes pero yo les voy a mencionar una en común y bueno antes de eso las plantas y están recuperando no les había mencionado pero tuve un un ataque de alga marrón en la ambulia de hecho todavía se puede ver por ejemplo en esta planta a ver si le enfoca como sus hojas están bastante decaídas pero ya está éste está agarrando otra vez color ya empecé a abonar normal ven ese gupi y aprovechando que se atravesó aquí la colisa vean la que bonita es mi favorita del acuario y como les decía ya está recuperando ya está sacando brotes nuevos aquí se puede ver se puede ver aquí en esas partes de ahí abajo vean aquí igual está empezando a brotar nuevos brotes y algo que estoy pensando y aprovechando que estamos aquí es que este la 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 hidrofilia polisperma la voy a extender por todo el sustrato ya para que tapice por completo todo y voy a poner una que otra una que otra bolita de musgo por aquí esto es por lo mientras en lo que hago el este el remodelado del acuario plantado y voy a comprar otro acuario que va a ir aquí abajo y ese acuario que vería abajo va a ser especialmente para estos dos para los escalares ya que aquí pienso dejar puro puro pez pequeño los los platis lo van a irse hacia abajo con los escalares y a lo mejor también en los gupis y bueno arriba meteremos tetritas y voy a subir los gotas de sangre que tengo aquí a esta acuario de aquí ya después de el remodelado pero si lo veremos en un futuro ahorita solamente se los digo como adelanto ahora sí lo de las plantas se los dije por si las ven por si ven más que nada la embolia un poquito de caída porque la luz guía para los tres como pueden ver está está excelente o sea no tiene no tengo ninguna baja o sea está muy muy colorida está un tono muy verde y van a ver que para el siguiente repaso ya va a estar más roja porque otra ya estoy empezando a poner de nuevo hierro pero bueno hay bastantes maneras de cómo poder sexar a los escalares pero la que yo me sé y la de su cavidad anal y es que se diferencia y yo creo que es la razón o la parte más más fácil con la cual podemos diferenciarlos porque por ejemplo las hembras en la cavidad anal tienen como un puntito como un puntito blanco salido como si tuvieran un ahí se me fue el nombre el de los que tienen los los de la familia pues y lidai pero se me fue se me acaba de ir el nombre el gono podió como si tuviera un pequeño o no podió las hembras de color blanco y los machos no la tienen solamente tienen como un puntito muy pequeño salido de casi ni se les ve y los bien pues los voy a enfocar esta lana en el negro es la hembra y lo voy voy a ver si lo logro enfocar que no se vean ahí se ve ahí se ve ahí se ve ese puntito blanco que se le ve ahí abajo es el que es lo que lo diferencia a la hembra del macho no lo no lo quiere enfocar pero ahí sí se logró ver y esta es la hembra como pueden ver el el negrito es la hembra y el blanco es el macho y si pueden ver el macho no tiene ninguna ninguna manchita blanca en la parte de abajo de todos modos aquí en pantalla les va a aparecer la diferencia de ese ya que aquí no se ve tan bien pero yo creo que en el escalar negro se alcanzó a ver bastante bien la diferencia ahí está la miniatura a ver y este se alcanzó a ver bastante la diferencia yo creo o sea perdón en el escalar negro se vio bastante como como se ve el el puntito blanco que les mencioné y más sin en cambio este no lo tiene pero de todos modos como les digo aquí en pantalla les debe les debe aparecer una imagen de cómo este de las diferencias que tienen en este punto en la cavidad anal y es bastante fácil y de hecho si pueden ver la hembra es más territorial por eso los quiero cambiar abajo a otro acuario porque es acuario como ya está bastante plantado y ellos ya están creciendo más pues se les está quedando algo pequeño en cuanto al espacio de nado y por eso los quiero cambiar a otro acuario que va a ir ahí abajo y bueno pues era lo único que les quería comentar y también pues para aprovechar este y comentarles lo de cómo va un poquito el acuario y lo de que le vamos a hacer y bueno otro que otra cosa es que éste lo voy a hacer un nano acuario un gambario este de aquí abajo van a ver que va a quedar igual bastante bonito pero poco a poco iremos haciendo sus proyectos ya que pues obviamente tampoco es barato y pues hay que juntarle para hacer todo esto pero bueno como pueden ver esto era lo que les quería comentar y hasta aquí vamos a dejar el vídeo espero y les haya gustado les invito a que le den un muy buen like se suscriban aquí abajito al canal para que les llegue más mi contenido y bueno sin más que decir adiós y